Buenas tardes para ti, oye, vecina, escuche esto. Yo sé que a través de las redes sociales, ¿verdad?, pues a veces nos impactan muchos productos de belleza, cuando vemos a las influencers, a las presentadoras de televisión, a las periodistas, a esas mujeres, ¿verdad?, que a usted le gusta, que le llaman la atención. Pero tenga mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro. Y me refiero a que aquí, hace unos días, mi compañero Fernan Vélez le presentó a ustedes un video en donde Natalia Rivera estaba probándose un producto de belleza en sus labios y resultó que le salió el tiro por la culata porque le reaccionó de forma alérgica. Hablamos con Natalia y mire lo que dice sobre este particular, ahí está. ¿Cómo estás a raíz de esta reacción que te dio el producto? Pues mira, realmente, estoy bien, estoy bien, no hay caos, no pasó nada, pero fue porque yo compro este producto y entonces los lunes yo grabo el remix. Entonces en el cambio y cambio de personaje, me aplicaba, me quitaba, me aplicaba y este producto te hace como el plumping effect. Las chicas saben, todas hemos comprado estos productos que nos pone como que la bambita así. Más grande, más grande, más carnosa. Un poquito así, más proyección. Pero entonces el problema fue que el quitármelo, reaplicármelo, el quitármelo, ahí fue que parece que agarré una reacción extraña. No hagan eso, no hagan eso. Pero no fue en sí el producto, sino que tú crees que a lo mejor el estar aplicando, sacando, poniendo, o sea que lo provocaste mucho. El ingrediente que tiene el producto, creo que no se supone que estés reaplicándolo todo el tiempo. Yo creo que ahí ese fue mi error, que yo bien emocionadita, vamos otra vez, vamos otra vez en el cambio y cambio de personaje. Entonces no tuve esa conciencia. ¿Y llamó la marca? ¿Se comunicó contigo? Sí, sí, se comunicó. Pero nada, todo bien. Fue una conversación bien amena. Me gusta comunicarme en TikTok, en la plataforma específica, me comunico mucho con mis chicas, con mi gente. Y pues quería contarles ese suceso a modo de broma, porque tú sabes que es lo que fue levantarlo así. Y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo fue? Y nadie lo compartí, pero ya todo bien. No se puede reaplicar ese tipo de producto. Tan pronto te lo pongas, ya, déjalo quietecito. Creo que tengo un poquito de tiempo para preguntarte cómo estás, más enamorada que nunca, feliz. Estoy bien, estoy feliz, estoy estable, enfocada. Y yo creo que esa es la base de todo. La felicidad y estar tranquila y en paz. Y con Ben vas así. Muñeca hermosa, te admiro, te respeto, te valoro y gracias por tu tiempo. Señora, señor, vecina, vecino, mucho cuidado con estos productos. Siempre hay que verificar la parte posterior del mismo, para verdad que no surja ninguna situación como la que le surgió a Nati. Y estás feliz, mi amor, enhorabuena. Estás en paz con tu macharrán. Estás gozando, mami. Bueno, por otro lado.